Hola, el día de hoy les voy a hablar nuevamente sobre un tema de análisis como es tan concurrente estos días domingos, en la mañana de los días domingos y particularmente en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un libro. Como hace mucho tiempo no hacemos análisis de libros de política en este canal, terminé de leer uno que hace tiempo leía más bien a pedazos y me parece importante analizar, que se llama La Maquinaria de la Libertad, que fue escrito por David Friedman, que si el apellido si les suena conocido es porque él es el hijo del ya fallecido economista socioliberal, podríamos llamarlo, algunos llaman neoliberal, que es aquellos que usan ese concepto que no tiene mucho sentido, que se llama David Milton Friedman, economista muy conocido, que es de la escuela monetarista de economía y su hijo David Friedman es anarcocapitalista, pero es un anarcocapitalista utilitarista y esto se nota en su libro Maquinaria de la Libertad. De todas maneras esto muestra un poco, antes de que estemos a analizar el libro, la evolución que ha tenido la familia Friedman, porque Milton Friedman tenía esta idea más monetarista, de manipular un poco la economía a través de las tasas de interés, que no los diferencia tanto a los keynesianos que quieren manipularla a través de gasto público, todas variantes del estatismo. El hijo de Milton Friedman se convierte en anarcocapitalista y critica a su padre diciendo que su padre era un moderado estatista, que realmente tenía no muy distinto con un keynesiano, son las críticas de su hijo, que es David Friedman, que pasa a este tema más utilitarista y argumenta la libertad total fuera del estado, pero desde un punto de vista práctico, no hablando de moral, sino de por qué la práctica es mejor, que tiene igual sus problemas, por lo mejor un poco más adelante. Y si damos incluso una generación más abajo, tenemos el caso del tercero de la generación Friedman, que se llama Petri Friedman, que incluso va mucho más allá y está generando en distintas partes del mundo, más bien de manera no muy exitosa en algunos casos, en otros sí, Patrick Friedman, disculpen, no Petri, Patrick Friedman, tratar de generar ciudades privadas flotantes en distintas partes del mundo e impulsando, podríamos decir, proyectos prácticos para implementar esa visión que comparte con su padre, David Friedman, del anarcocapitalismo. Pero particularmente creo que hablemos hoy día del libro de David Friedman que se llama La maquinaria de la libertad. Ahora, ¿en qué consiste este libro? Es un poco distinto a los otros libros libertarios porque generalmente los libros libertarios tienen una mezcla de elementos teóricos y elementos prácticos, pero tienden más hacia la teoría porque el fundador del libertarismo y del voluntarismo y anarcocapitalismo, que justamente es Murray Rothbard, él argumentaba que más allá del resultado práctico, el fundamento de la libertad era un tema de la moral y de la justicia y que por lo tanto más allá de los resultados que él argumentaba que eran los mejores, incluso si no lo fuesen, era el sistema más justo en razón de la libertad y la autodeterminación individual. Y él odiaba, y tiene muchos escritos en los que critica, a todos aquellos que llegaban a conclusiones ideológicas por temas utilitaristas, porque consideraba que los que aquellos que se dejaban guiar solo por argumentos prácticos, podían terminar justificando las atrocidades más grandes de la historia con tal de ser prácticos. Tales como situaciones como la esclavitud o lo que él categorizaba como una esclavitud moderna que es la conscripción o en muchos casos incluso situaciones de asesinato o genocidio que algunos los trataban de racionalizar así. Por eso él estaba tan en contra de ese tipo de cosas. Pero aquí tenemos justamente a David Friedman argumentando el anarcocapitalismo desde un punto de vista utilitarista y que este libro tiene dos partes. La primera parte que creo que es útil y la segunda que creo que es un poco cuestionable. ¿Cuáles son estas partes? La primera estructura que podríamos decir que es cerca del 70% del libro es numerosos capítulos en los cuales explica cómo funciona mejor y ejemplos históricos de cómo se ha privatizado distintos sectores que actualmente están en manos estatales. Te da una serie de ejemplos que tal vez aquí en Chile algunos no, tal vez podemos decir que no suenen tan raros, pero por ejemplo cosas como que los bomberos sean privados. En Chile lo son, en otros países no. También da el ejemplo de cómo funcionaba en algunos lugares que era mejor siendo privado y también cómo eso puede darse. Habla de cómo privatizar la educación y ejemplos prácticos de cuando fue privada por completo. El transporte público, lo mismo. Temas también como la salud, el ejército. En realidad es una serie de capítulos en que cada capítulo de la práctica toma un tema. Entonces hay un capítulo asociado a la educación. Otro está asociado a la seguridad, asume y sigue. Y no sólo te da un argumento por qué funciona mejor, sino que en ese argumento consecuencialista te da ejemplos históricos, muchos muy recientes, de en distintos países como hay algo que es completamente privado y que en otro país no lo pueden imaginar que sea así porque está siendo manejado por el Estado. Y eso es la primera parte. Como un 70% del libro es eso. Pero posterior a eso, que no vamos a andar tanto en eso porque ahí lo pueden leer ustedes y realmente nos tardaríamos creo que horas revisando todos los puntos de ese libro si fuese así. También en la segunda parte él da su argumento de una serie de cosas. En particular su fundamento de por qué cree que es malo guiarse por la moral per se, sino que hay que guiarse por un tema utilitarista. Y creo que es un poco peligroso y caer en lo que Rothbard criticaba porque incluso llega a justificar cosas que él considera que son negativas por un tema utilitario. Por ejemplo, llega a considerar que incluso un Estado tiránico podría ser el justificable que empiece a obligar a la gente a ir a pelear una guerra injusta porque tal vez el otro país es peor y eso es justificarlo del mal menor y cae un poco en eso de caer siempre en un mal menor que lo va perpetuando. Además que termina justificando cosas que son inmorales y cae un poco en eso. Entonces ahí da ese argumento y que creo que es negativo justamente por lo mismo que decía Rothbard de que cae en justificar inmoralidades y en muchos casos apoyándolas, incluso cuando las considera negativas. Consecuencia del utilitarismo, muy peligroso. Y también da argumentos de cuál cree que eso es la estrategia adecuada para empujar este tipo de cambios, que es algo no muy raro dentro de los libros de teoría libertaria en que cada autor muchas veces comparten las premisas, aunque han llegado de distintas maneras a la misma conclusión, lo justifican a veces de distinta manera y también todos dan su opinión de cómo esas ideas tienen que empujarse. Pero la práctica en eso consiste en libros. Yo la parte que más valoro es la primera parte, ese 70%, porque para todos aquellos que les gustan los ejemplos prácticos de países o casos históricos, sean recientes o no tan recientes, donde se ven que ciertas cosas como funcionarían en el mundo privado, te da ejemplo de todo. De todo en realidad. De señales de telecomunicaciones, si no me equivoco, tanto temas de carreteras como también temas de seguridad, salud, educación. En realidad todo, te da un ejemplo de todo. Y eso sirve mucho para tema práctico, para explicarlo. Lo que yo no valoro tanto es la segunda parte, pero aquellos que les gusta esa cosa más utilitarista, de dejar de lado que es lo correcto o lo incorrecto, y guiarse por lo que creen que simplemente es práctico, tal vez le hace un poco más de sentido esta lógica utilitarista libertaria, que personalmente yo no comparto, porque yo sigo un poco esa lógica más Rothbardiana, que es más por la moral y lo correcto de lo que se sigue, que es por un tema de autonomía individual, y de lo correcto de darle la libertad a las personas, más de que sea solo un tema práctico, que creo que es la mejor solución, y da justamente también los mejores argumentos prácticos, pero eso no es lo único que importa, sino que también importa lo que es justo y lo que es correcto. De todas maneras, en eso consiste La maquinaria y la libertad de David Friedman. Es un libro bastante interesante, que aconsejo que lo lean, lo pueden encontrar en el Instituto Misa, si lo buscan en internet, también hay copias gratis que están dando vuelta por ahí, y le pueden dar una leída, porque es interesante para todos sus ejemplos prácticos. De todas maneras, recuerden que pueden recomendar algún tema o alguna noticia para un siguiente video, como es lo regular, y también para los domingos pueden recomendar algún tema de análisis, tanto la lectura y análisis de un libro, como también el análisis de algún tema de fondo, que no necesariamente tiene que ser con la lectura de algún texto escrito. De todas maneras, espero que les haya gustado el video, y nos veremos en el siguiente video de análisis. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!